Hey que tal gente, bienvenidos a un nuevo video de Grand Cross El día de hoy vengo a hablarles acerca de la colección que va a llegar el día de mañana a la versión japonesa Y posteriormente el día lunes a la versión global Y bueno, como saben, esta semana no es semana muerta como tal, sino es semana con personaje Esto quiere decir que tenemos una unidad de 600 diamantes en este caso Y es el señor Sigurd, ok? Este se venía, se había filtrado hace como unas dos semanas, más o menos Una semana y media Que venía Sigurd, ok? Este Sigurd, pues bueno, comparte skins con el Sigurd anterior Por ende no hace falta comprar la skin si ya lo tenían full skin Entonces eso es una cosa muy buena Y vemos que su banner va a durar hasta el 22 de noviembre, ok? Y esto justamente creo que da fecha para, ¿qué? Una, dos, dos semanitas, ok? El 22 de noviembre se iría el banner totalmente Entonces por ahí tenemos que va a durar bastante lo que vendría siendo el banner Dos semanitas, igual habrá que ver si la unidad termina siendo skipable para ustedes o no Ok? Así que pues bueno Vamos a ver lo que vendría siendo las habilidades Que es lo que hace este señor Y su banner Primero su banner Su banner la verdad es que no me parece nada espectacular Es muy malo Las cosas como son la verdad es que si pueden skipearlo lo skiparía totalmente Porque el banner es malísimo Muy, 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 muy malo La cuestión aquí es que el atributo de Sigurd también me parece actualmente algo débil ¿Por qué? Porque tenemos a la Milen que es roja, ok? Es de tributo rojo Tenemos a Demir que es de tributo rojo Y son dos unidades que pegan muchísimo y ves mucho en el meta actual, ok? Tenemos a Sabunak, por ejemplo, que igual llega a pegar Ciertamente, por ejemplo, Contra Thor podría ir bien Porque, pero bueno, desventaja de atributo, ¿no? Pero no sabría yo decirles, la verdad No sabría decirles, pero el atributo no me parece como que lo mejorcito para el meta actual Pero habrá que ver aún así cómo se desenvuelve ya estando dentro del juego Ok? Su banner es de 600 diamantes Esto quiere decir que los 300 nos aseguran un SS de relatorio Y los 600 nos dan al Sigurd Cosa que, pero bueno, esto siempre se ha manejado de esta forma Y poquito más Vamos a hablar acerca de estas habilidades Que la verdad es que sí que la ulti se mantiene Sigue siendo la misma que del primer Sigurd Pero sí que ha cambiado lo que vendría siendo la pasiva Y las dos habilidades que vienen con ellas Así que vamos a leerlas para, pues bueno, no tardar mucho Tenemos que la pasiva lo que haría es que por cada habilidad específico que participe en la batalla Las estadísticas básicas de los aliados aumentan un 5% Y el daño que impliquen aumenta un 10% Además de que se te otorga la raza demoníaca También al final del turno del enemigo se aplica maldición de gram A todos los enemigos durante 4 turnos Si estás en la ranura de cuarto Al comienzo del turno de aliado Después de que te unas al campo de batalla Una sola vez se eliminará la maldición de gram En todos los enemigos Y por cada maldición eliminada La vida restante de ese enemigo se reducirá en un 15% Mientras que tus estadísticas necesarias con el ataque Aumentarán un 15% Hasta un máximo de 45% Tenemos como aliados específicos Que serían humanos demonios Eso nada más Y maldición de gram Lo que haría es que las estadísticas relacionadas con la vida Se reducen un 10% Esto se acumula hasta 3 veces Como pasiva vemos que está bastante bien Y sobre todo se ve de momento Que es una unidad que va enfocada para ir de cuarto Que ya viene la ranura de cuarto Cosa que Puede estar bastante bien Porque estamos hablando que por cada aliado específico Que participe en la batalla Estamos hablando de 15% Estadísticas básicas aumentadas Y daño infligido aumentado un 30% Entonces yo creo que está bastante bastante bien Por ese aspecto Como support Tenemos la primera habilidad Que es una que inflinge daño de perforación Equivalente al 500% de ataque sobre un enemigo Ok Perforación simplemente es por 3 de perforación Y su segunda habilidad es la que tiene un efecto nuevo Que inflinge daño oscuro Equivalente al 450% del ataque a un solo enemigo Oscuro como tal Lo que haría es que por cada 1% de vida restante del enemigo El daño inflingido aumenta un 1.2% Y por cada maldición de gram aplicada en todos los enemigos La probabilidad de golpe crítico aumenta un 50% Cosa que me parece una brutalidad Y la última habilidad es que inflinge un daño de inundación Equivalente a un 840% del ataque sobre un enemigo Algo que me parece una brutalidad es el arte de este Sigur Me parece muy pero se ve muy genial O sea se ve muy imponente No los voy a mentir Como pasiva me parece que está muy bien Y para ir de cuarto puede llegar a estar bastante bien Dependiendo de cuanta cantidad de CC tenga este señor Puede estar muy muy interesante Vamos a ver su ultimate Ok La ultimate sigue siendo la misma Pero la verdad que el arte es precioso La verdad que el Sigur me parece que aquí se ve muy imponente Y un poquito más gente De ahí tenemos quizás un par de eventos Por ejemplo este evento de sobres Pero poco más Realmente no hay mucho más Podemos conseguir este tipo de recompensas Y ya estaría O sea realmente hay evento de fuertes algres Y unos bugs que han arreglado Y nada más O sea es todo gente Realmente esta mejora que han puesto por aquí Es el compra de objetos que puedes comprar en la guild ¿No? Básicamente es todo Entonces pues bueno Déjenme en los comentarios que les parece el Sigur A mí me parece que es una unidad Que sí puede estar bastante bien Y puede dar bastante juego La verdad es que sí Al ser humano demonio O sea funciona para ambas razas Puede estar muy interesante Puede estar muy 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 interesante Sobre todo a mí me llama mucho la atención El hecho de que puede estar de cuarto Me parece muy muy bueno La verdad es que sí No les voy a mentir Entonces pues oye Bastante ganitas de tirar por este señor Bastante ganitas Que no tengo diamantes suficientes Efectivamente Es muy posible Nada más llego como a 575 diamantes Creo antes del banner Pero bueno Eso me pasa por tirar muchas rotas a la cola No pasa nada Pero aún así nos va a salir bastante rápido Sin ningún tipo de problema Yo confío Y pues nada Atributo verde No lo sé yo El atributo verde a mí Personalmente no me convence Porque es que tenemos el Sigur El primer Sigur Que aparte al compartir Ulti Quiero ya que van a compartir De cierta forma alguna Que otra estadística Ojalá me equivoque Y lo hagan un poquito más fuerte Porque ciertamente El Sigur anterior No aguanta Que el Sigur anterior Sigue siendo muy bueno En muchas ocasiones Muy puntuales Pero en general Como que no suele aguantar Este Sigur por aquí Es bastante bueno En ocasiones muy puntuales Repito En mi caso No tengo ningún skin De este señor Entonces pues tocará jugarlo De manera pochita Pero bueno No pasa nada Tiene su reliquia activa Cosa que me parece Que igual va a estar muy bien No sé No sé Habrá que ver Es que repito El meta actual Está plagado De unidades Que puede llegar a pegar Un montón Y son rojas Entonces No será cuestión De ir viendo Para humanos Puede ir bastante bien Incluso Para humanos Sí que puede ir bastante bien Va a estar interesante Probarlo Tanto con humanos Como demonios Porque siento que Por ambos lados Va a estar bastante potente Así que pues Déjenme en los comentarios Que les parece Sigurd Piensen tirar por él O van a ahorrar Para lo que vendría siendo El banner De fin de mes Que muy posiblemente Es un banner De 900 Así que Los leo Y hasta la próxima Chau chau